Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar acerca de la anorexia. Bueno, es un trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso. Pero esto es provocado por el mismo paciente. Y lo lleva incluso a un estado de inanición. O sea, el paciente a la larga, si no es atendido, si no es resuelto su problema, puede incluso llegar a un estado de inanición. Puede fallecer. La anorexia se caracteriza por el temor. El paciente así lo dice y lo expresa. El temor a aumentar de peso. Tiene una percepción distorsionada. Es más, una percepción delirante de su propio cuerpo. Hace que esta percepción distorsionada, hace que el paciente, pues se vea gordo, obeso, corpulento. Aún cuando su peso se encuentra, generalmente no por debajo de lo recomendado. O sea, está muy flaco. Aún así, se percibe muy gordo. Entonces, el paciente inicia una disminución, a pesar de no necesitarlo, desde luego. Una disminución progresiva de su peso. Y hace, digamos, ayunos o una reducción de la ingesta de alimentos. Cada vez va comiendo menos y menos y menos. Y ayuna más y más y más. Y desde luego que sigue enflaqueciendo. ¿Y cómo comienza? Bueno, primero, pues elimina los hidratos de carbono. Pues existe la creencia, ¿no? El mito de que engordan. Después va rechazando las grasas, las proteínas. E incluso después no quiere tomar ni líquidos. Eso es lo que lo lleva a padecer. Al paciente anórexico lo lleva a padecer de una deshidratación extrema. Exagerada, ¿no? Bueno, a estas medidas drásticas que adopta el paciente, se le pueden sumar otras conductas asociadas. Como, por ejemplo, utiliza mucho fármaco, ¿no? Utiliza diuréticos para orinar mucho. Piensa que con esto baja de peso. Los laxantes para estar obrando demasiado también porque piensa que habrá que bajar de peso. Se purga, tiene vómitos provocados y hace un exceso de ejercicio físico. Sí, todo eso es lo que va a adoptar como conducta asociada. El uso de fármacos, según, ¿no? Para bajar de peso. A veces hay fármacos, drogas ilegales bastante peligrosas, ¿no? Habrá que tener cuidado con los menores. Las personas afectadas pueden llegar a perder hasta un 50%, ¿eh? Estos son los casos más críticos, ¿sí? Las personas pacientes son capaces, ¿no? En esta exageración, en este pensamiento irreal de perder muchísimo peso. Y esta enfermedad, anorexia, suele asociarse, ¿no? Con alteraciones psicológicas graves. Desde el momento en que uno le dice a la persona que ha adelgazado, pues se vuelve muy irritable, muy agresiva, muy enojona. Se puede perder hasta la amistad. No se les puede mencionar eso. Aunque sea cierto, ellos no lo ven así. Lo toman como un insulto, como una agresión. Entonces, sí, habrá que tener cuidado cuando uno haga sus comentarios. Porque si hay un comportamiento errático, ¿no? En la conducta emocional. Y la persona se la pasa estigmatizando su cuerpo. Diciendo que está feo, que está gordo, que está de un color así como de cierta. Estoy muy negra, ¿no? Estoy muy mulata. Está feo. Me veo corriente. Todo eso empiezan a decir, ¿no? Sabemos que esto realmente es parte de la conducta que tiene el enfermo o la enferma. Entonces, veamos algunas causas, ¿no? Aunque es multifactorial, lo sabemos. No se sabe a ciencia cierta y con exactitud qué es lo que está provocando esta situación. Pero sí, los factores sociales son importantes, ¿no? Para la persona. Hay una emulación. O sea, busca imitar. Busca parecerse. Aparecerse a los personajes de las revistas, de las películas, de los desfiles de modas. Busca parecerse, ¿no? Porque piensa que es lo correcto, lo adecuado. Sí, si supiera cuánto sufren esas personas, porque pues igual son anoréxicas. Llega a haber muchos fallecimientos. No pocos, ¿eh? Muchos. Por lo mismo, ¿no? Buscar ese tipo de situaciones donde quieren parecerse a los modelos. Si los mismos modelos andan padeciendo también mucho, ¿no? Sufren mucho. Bueno, entonces, pues sí, hay una predisposición también. Pues si la mamá, digamos, se descuidó, ¿no? De momento luce gruesa, obesa. Eso implica cierto miedo, la menor, ¿no? Que pueda perder reconocimiento de persona guapa, bella, hermosa, si se ve con sobrepeso. Entonces, ahí empieza el miedo, ¿no? Hay también factores socioculturales, ¿no? Que también pueden desencadenar la anorexia, ¿no? O también hay una predisposición por parte de la población a sufrir ese trastorno. Sí, hay mucha presión. Definitivamente hay mucha presión en el entorno. Mucho bullying, que le llaman, ¿no? Sí. Mucha agresión a la persona que... Pero en este caso hay que recordar, ¿no? La persona no está gorda. Está delgada. Pero escucha, ¿no? Cómo le dan bullying a otras. Y no quiere a futuro caer en esa situación y por eso está con ese temor. Pertinaz, ¿no? Exagerado. Obsesivo. Bien. Aunque la persona, pues, igual pudo haber sido obesa y recibió mucho maltrato psicológico y mental, ¿no? O puede ser que tenga un sufrimiento interno que no puede atender, aliviar de otra forma más que, pues, buscar estar delgada. Entonces también puede ser la muerte o enfermedad de un ser querido. Una separación de los padres generalmente genera, ¿no? Este disturbio mental, esta confusión de desbalance en el equilibrio de la mente de los jóvenes. A veces hay por alejamiento del hogar, por estudios, viajes, necesidad, ¿no? De donde creció, ahí se considera su hogar, ¿no? Donde estaba a gusto, donde estaba contenta la persona, pues, de pronto, por alguna circunstancia tiene que mudarse. Eso puede también detonar, desencadenar que, pues, le dé anorexia. Algún accidente también. Algún suceso traumático. Todo eso. O sea, es multifactorial. O sea, son muchos los factores. Nos puede determinar con exactitud. Entonces, ¿cuáles son los síntomas, no? Pues, se va a caracterizar por una pérdida significativa de peso. Que está provocada por el mismo enfermo. Por la misma persona que tiene el padecimiento. Él o ella están percibiendo erróneamente su cuerpo en su volumen. Se ven al espejo y aunque la imagen esté devolviendo a una persona que está en huesos, digamos. Se siguen viendo gordos, gruesos, feos, ¿no? No siendo así, claro, lo sabemos. No siendo así, pero es la percepción que tienen estas personas de sí mismas. En ese momento que están enfermos. Ahora, pues, aparecen otras enfermedades, ¿no? O pueden estar ya ligadas. Porque hay un rechazo a mantener el peso corporal. Eso es por encima del mínimo adecuado para la edad y talla del enfermo. Ese miedo exagerado al aumento de peso o a la obesidad. Aún cuando sabemos el peso se encuentra por debajo de lo recomendable. Esa percepción distorsionada del cuerpo, su peso, sus proporciones, pues sí, es inexplicable. Se lo ven, pero no lo creen. Así de sencillo. Estando viendo que están muy delgados, se están viendo con sobrepeso. Entonces, más dieta, más castigo, ¿no? Más flagelación. Porque, pues, quieren desquitarse con su cuerpo. Incluso lo golpean, lo maltratan, ¿sí? Se golpean con algo o le pegan con algo. No lo quieren ver. Bueno, todo esto es parte de una situación psicológica que a veces es alarmante, no es preocupante. Lo que detecta generalmente qué está pasando, pues son los familiares, ¿no? Ven que el paciente se preocupa excesivamente por la composición calórica de los alimentos o empieza a preocuparse también, o sea, rechaza la comida familiar. Incluso llega a preparárselos él mismo, la persona, pero en pequeña cuantía. O sea, casi nada quiere comer. Hay una constante sensación de frío. Sí, tiembla. Incluso, aunque no está haciendo mucho frío, ¿sí? Castañón de dientes y el temblor que no puede ocultar. Se debe a lo mismo, ¿no? Anorexia. Hay obsesión por la imagen, ¿no? Constantemente se está viendo el espejo, luciendo su ropa y viendo que algo anda mal y empieza de nuevo, ¿no? La situación. Obsesión con la báscula. Tiene una en casa. Se la procura, ¿no? Para estar todo el día subiéndose a la báscula. Lo bueno es que sí estudia, ¿no? Te prepara. Hace mucho deporte porque igual quiere compensar. Pero bueno, así, más adelante viene la consecuencia porque se esmera mucho en el deporte, se cansa y de por sí ni come. Imagínense. Se esmera mucho en el estudio, pero pues hay mucho desgaste mental también. La consecuencia de que tiene que aprender muchas cosas y no come bien. Hay consecuencia, ¿no? Hay depresión, hay ansiedad, hay temor. O sea, vienen todos los padecimientos emocionales bastante fuertes, bastante intensos. Es muy hiperactiva la persona porque no puede estar quieta, por lo mismo está pensando que si no se mueve, engorda. Entonces tenemos ahí a la persona como un huracán por todas partes. Lo malo es que tanto movimiento y con poca comida o casi nada, pues se va a reflejar, ¿no? En una presencia muy disminuida, muy disminuida, muy enflaquecida. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que atender, ¿no? A las personas con ese tipo de trastornos. Porque la persona, aparte de que está bastante adelgada, de que no quiere comer, está muy irritable, está muy depresiva. Son trastornos emocionales o de la personalidad. Se manifiesta una alteración de la sensación de saciedad, de la sensación de plenitud antes de las comidas. O sea, no, estoy lleno, gracias, ya comí, sí, no, no me apetece. Entonces es una sensación de saciedad y plenitud que es incorrecta, ¿no? Pero que la adopta la persona. La persona, incluso cuando ve la comida, o que están comiendo otros, le da náusea. Incluso puede vomitar a la persona. Le da repugnancia a lo que está comiendo el otro, aunque sea muy saludable. La persona se hincha también, generalmente de tubo digestivo, ya saben, del esófago. Incluso llega a tener ausencia de sensaciones. O sea, se vuelve muy fría, ¿no? La persona, sí, decimos, parece que no tiene sentimientos. Sí, es por lo mismo, ¿no? Hay trastornos cognitivos. O sea, la memoria, ¿no? Le funciona muy bien. Entonces está sentada la persona en los alimentos, es su mundo, ¿no? El cómo comer menos, el cómo evitar aumentar de peso, su aspecto físico, ¿no? Constantemente lo está revisando, ¿no? Checando. En fin. Y la persona magnifica el lado negativo de cualquier situación, así lo magnifica, ¿no? Una cosa sin importancia, le da una importancia tremenda, ¿no? Que no la tiene, desde luego, porque a veces son situaciones bleves, ¿no? Intrascendente, sin interés. No, pero la persona puede tomarlo como una agresión intensa y fuerte y eso la está confundiendo bastante. En fin. La descripción de este paciente, sí, a veces es muy difícil de poder marcar. Pero, sin embargo, esto es, en general, lo que le sucede a la persona. La persona, incluso, pues, podemos entender que también tiene padecimientos físicos, ¿no? No solamente es que no come, pero lo mismo que no está comiendo, le va a ocasionar que tenga padecimientos. Por ejemplo, algunos padecimientos asociados, pues, son la inflamación, ¿no? Irritación. Son también las úlceras, ¿no? Los golpes que se dan también. Llega a tener problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, problemas con los microbios, con los gérmenes, porque está desprotegida, su sistema inmune está, pues, muy bajo. En fin. Se vuelve muy enfermiza de las vías respiratorias. Constantemente tiene que tos, que gripa, que catarro. Entonces, tenemos que considerar eso para que la planta atienda con prontitud el fortalecimiento de las vías digestivas, de las vías respiratorias. En fin. Lo que nos haga falta, tenemos que buscarlo en una planta que sea apropiada. Vamos al corte y regresamos. Bien, ahora toca ver qué planta vamos a utilizar en base a una estrategia que elaboramos con el conocimiento del padecimiento, de las causas, de los factores, de los síntomas y de los signos. Bueno, pues, lo que tenemos que hacer entonces es ver en qué nos puede ayudar alguna planta que contenga, repetimos, la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir, ¿no? Entonces, así como ya designamos una planta, en este caso el palo mulato, ¿no? Tiene propiedades antiinflamatorias. Ya ven que la persona que tiene este padecimiento, anorexia, se inflama mucho, ¿no? Anda inflamada porque anda disminuida. Desde luego, nuestro sistema inmune protesta y se inflama, ¿no? La parte que está agredida, que generalmente es el estómago, que generalmente también es el esófago. La boca, los dientes, todo se afecta porque la persona también, pues, vomita constantemente o igual. Con la misma intención de no aumentar de peso, el contenido alimenticio, parece la antoja, lo ingiere, pero después lo sacan, ¿no? Le entra ese remordimiento que le dan a las personas anorexicas en donde quieren echar el tiempo atrás y lo único que hacen es sacar la comida de donde está ahí transitando para la digestión. Y entonces hay mucha agresión, ¿no? Por los ácidos gástricos que vienen con el contenido alimenticio y se ulceran, se inflaman del sistema digestivo y de la garganta, de la boca y también del esófago. Hay problemas gastrointestinales, claro, bastantes, ¿no? Le da a veces diarrea, a veces estreñimiento. Incluso llega a padecer disentería. O sea, ya las evacuaciones son con sangre. Muchos malestares estomacales. Esta planta, entonces, palomolato nos ayuda extraordinariamente bien porque es astringente, cicatrizante. Es nutritiva, muy nutritiva la planta, ¿eh? También tiene propiedades antimicrobianas, ¿sí? Porque la persona está fragilizada. Entonces hay que estar atentos para combatir oportunamente las infecciones causadas por bacterias, por hongos, incluso por parásitos. Sistema respiratorio, problemas respiratorios. Entonces utilizamos esta planta porque la persona va a padecer constantemente de resfriado común, la tos, la congestión nasal. Pero la planta tiene propiedades expectorantes y puede ayudar a corregir, ¿no? Esos síntomas respiratorios que se están mostrando a veces muy agresivos en las personas que presentan, ¿no? Este tipo de cuadro, anorexia. La persona también tiene problemas en la piel, ¿no? Se hiere constantemente por sí mismo, ¿no? Esas úlceras, ¿no? Que aparecen también por fuera. Esas erupciones cutáneas. Entonces esta misma planta pues va a promover la curación de heridas, así como aliviar la inflamación y la irritación de la piel. Tiene trastornos menstruales, ya lo vimos, ¿no? El ciclo menstrual se frena, se detiene. Pero aparte de eso, en cada menstruación presenta exagerado dolor abdominal, calambres, desequilibrios hormonales. Hasta que más adelante cesa la menstruación porque ya se fragilizó demasiado la persona. Entonces utilizamos esta planta para corregir, para fortalecer el sistema reproductor, ¿sí? Tiene propiedades antiespasmódicas. Entonces eso relaja los músculos uterinos bastante bien para que la persona no tenga sufrimiento por esos espasmos, por esos calambres, por esa situación en donde pues la persona pues se la pasa mal, ¿no? A veces queda postrada que tiene que acostarse, tiene que estar en cama porque no se puede levantar a sus actividades rutinarias. Hay problemas hepáticos también, ¿eh? Puede llegar a haber hepatitis, ictericia. La persona se ve muy amarillenta. Bueno, utilizamos esta planta porque tiene propiedades hepatoprotectoras. Claro, promueve la salud hepática y estimula la función hepática adecuada. Acuérdense que está tomando muchos fármacos la persona. Ya vimos que diuréticos, laxantes y algunos que utiliza de manera incorrecta porque no son drogas legales. Pero bueno, la persona anoréxica utiliza todos los recursos que tiene a la mano y a veces no piensa en consecuencias y llega a utilizar ese tipo de, no sé, afetaminas o algo parecido. Bien, vas a escucharla si no tiene comentarios interesantes acerca del palo mulato, hay que escucharlo. Siempre tiene tips muy adecuados, muy correctos que nos permiten elevar nuestro nivel de formación de manera muy correcta. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Le agradezco muchísimo, maestro. Y sí, el palo mulato tiene una actividad tónica, una actividad que fortalece, que levanta, que aporta vitalidad. Mucha fuerza, mucha energía en el sistema digestivo, por ejemplo, es una maravilla. La persona con un estómago débil, mucha diarrea, mucho gas intestinal, lo que come, no importa si es una dieta saludable, le hace daño. Incluso el agua le molesta, le incomoda, debería de corregir ya la digestión, fortalecer el estómago, desinflamar el intestino. Lo hacemos perfectamente con palo mulato. Es una planta que sí, activa el movimiento intestinal, favorece la protección del estómago, favorece la protección del esófago. La persona que siempre tiene ese reflujo, ¿verdad? Amanece con la lengua muy quemada, ¿verdad? Los dientes ya están sufriendo mucho de caries, están perdiendo su protección, su esmalte. La persona tiene todo el día el sabor en la boca amargo, el sabor a metal quizá, o ya los alimentos no tienen sabor para esa persona. Todo eso es un trastorno del sistema digestivo que podemos mejorar bastante con palo mulato. Más si la persona atraviesa por algún trastorno alimenticio, no come, ¿verdad? Lo suficiente. O hay personas que al contrario, comen demasiado. Ese tipo de personas también van a sufrir del sistema digestivo porque no se está utilizando correctamente. La persona que deja pasar mucho tiempo, ya sea por su trabajo, ya sea por su estudio, deja pasar mucho tiempo sin comer. El mismo estómago se empieza a comer solo, decimos. Hay un exceso de producción de líquidos en el estómago, ácido clorhídrico. Hay un reflujo del ácido biliar también. Tenemos que regular esa fabricación de jugos gástricos, esa fabricación de todos los líquidos y enzimas que participan. Cuando nosotros comemos, ingerimos alimentos, corregimos, por supuesto, el horario de la alimentación, el tipo de comida que estamos consumiendo, pero hay que ayudarle al sistema a que se regenere, a que se desinflame de manera pronta. Lo hacemos con palo mulato. Un árbol de rápido crecimiento, una corteza de color oscuro, por eso su nombre, de palo mulato, por el color de su tronco. Y hay leyendas muy bonitas. Una leyenda maya cuenta que un guerrero muy bondadoso llamado Kinch lucha a muerte por el amor de una mujer y los dioses le conceden la gracia de volver al mundo de los mortales para poder contemplar a su amada. Y nace el árbol Chacá, o como lo conocemos nosotros, palo mulato. Y fíjese, lo curioso del palo mulato es que se utiliza para atender heridas, problemas de la piel en general, una quemadura, una cortada, una raspadura. También problemas puede ser como dermatitis, acné, inflamación, enrojecimiento de la piel. Tiene gran actividad regeneradora. Desinflama y regenera con facilidad. En los pueblos se utiliza cuando entras en contacto con alguna planta irritante, un chechén, un árbol de savia irritante cuando lo tocas, o alguna planta mala mujer que tiene filamentos que irritan al contacto, por ejemplo, así se llama la planta. Bueno, se hacen lavados, se hacen fomentos con el cocimiento de palo mulato. Se calma la irritación, se desinflama, se regenera. Entonces, no hay que dudar en utilizarla cuando tengamos algún problema de la piel. Incluso psoriasis, ya enfermedades autoinmunes, enfermedades graves, difíciles de atender. Bueno, para el palo mulato no es difícil. Podemos utilizar estas acciones en muchos otros parecimientos. Por ejemplo, atender articulaciones con dolor, con rigidez, protuberancias, ya bolas en los codos, en los dedos de las manos, muy inflamados, incluso con desviación. Tiene que tomarla y hacer maniluvios, hacer fomentos, meter los pies, lo que se necesite. Acelera muchísimo la recuperación. Además de ser desinflamante y regeneradora, también ese efecto lo ejerce por dentro. En el sistema respiratorio es una maravilla. Es una de las plantas a la que más confianza le tengo para tener problemas graves en vías respiratorias. Un cáncer de pulmón. La persona fumadora, la persona que cocinó con mucha leña, que estuvo en contacto con solventes, respirando gases. Esa persona que tiene ya los pulmones desechos, los bronquios desechos, no puede respirar bien. Se agita al momento de caminar una cuadra, ¿verdad? No puede subir escaleras. Son un martirio para esa persona. Y la tos incontrolable, no se diga. Tiene que pasar toda la mañana o incluso no duerme porque la noche se la pasa tose y tose. Ese tipo de personas deben de tomar palo mulato porque limpia perfectamente vías respiratorias, saca todo el moco estancado. Permite la liberación de las vías respiratorias para que la persona respire bien. Ahí las personas con sinusitis, las personas con cornetes inflamados, las personas que no pueden respirar o que sufren de apnea del sueño, ¿verdad? Durante la noche roncan muy fuerte, no oxigenan, se despiertan por la falta de oxígeno, imagínense. Entonces, para nosotros atender pulmones, vías respiratorias, incluso ya decíamos problemas de cáncer, tenemos esta maravillosa planta, palo mulato, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Continuamos, estamos platicando acerca de las personas que están distorsionando una realidad. La persona está delgada, está bien, pero se mira, se percibe, se imagina, no sé qué, incluso ante el espejo de que está con mucho sobrepeso. Se aterroriza, le da miedo. Y no, la persona, pues, si uno la ve, está bien, pero es que alarma a los familiares, ¿no? Porque dicen, está muy delgado y dice que está gordo y sigue adelgazando, sigue ayunando, sigue exagerando en sus ejercicios, ¿no? No duerme, no descansa, sí, porque no duerme. Se la pasan haciendo ejercicio a cada momento, ¿no? Entonces llega el momento en que la persona ya se desconectó de su ritmo circadiano, ya no duerme. Y eso es de ellas más lamentable, ¿no? Más triste, porque es una exageración que hay que corregir. Pero bueno, utilizamos las plantas que al mismo tiempo que están trabajando en su psique, en su mente, están trabajando también a nivel orgánico, están nutriendo. Y así es como sacamos al paciente rápidamente, ¿no? Lo equilibramos y esto ya le da el gran beneficio que necesita, ¿no? Equilibrarse. Solicite su fórmula y nos ayuda bastante cuando solicite usted su fórmula. Nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviarla una vez que esté elaborada. Así hacemos todo más rápido. Nos ayudamos. Así usted también inicia el tratamiento. Luego, luego, ¿no? Sin tardanza. Bueno. La fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible, junto con otras más. Incluso en la página usted puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula, algún amigo que usted considere que, pues, no tiene una fórmula. Bueno, vamos a mandarle una. O también podemos adquirir nuestra fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa sin tardanza. Le llega rápido y además con la ventaja de que no tiene que pagar el flete en envío. Se lo economiza. Bueno, le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Twitter y de Facebook. Para comunicarse por Twitter es arrobalaboz-delangel. Para comunicarse a través de Facebook es el Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. Y le recuerdo que este programa se repite a las nueve de la noche. Tiene repetición este programa que está escuchando en este momento. Le doy la página por si desea no perdérselo. www.radioravozdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.radioravozdelangeldetusalud.mx Bien, ahora vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos a mencionarlos. Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida Ciocha de Ciudad de México. En Avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Barato. En el número 42, segundo piso, despacho 204. Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos. A dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el número telefónico. 55-5703-0943. 55-5703-0943. Tienda en el Zahualcóyotl, está ubicada, vamos anotando, va a tener el dato. Calle Glorita de Colón, número 12. Calle Glorita de Colón, número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anotamos el teléfono. 55-17-10-475. 55-17-10-545-75. Para mayor referencia, está a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Atención, de lunes a sábado de 9 a 7. Línea de ayuda herbolaria. Línea telefónica para que usted pregunte por sus fórmulas o que le envíen las fórmulas a domicilio. Ahí se las elaboran. Hay asesores herbolarios que están elaborando las fórmulas. Entonces, les voy a dar el número telefónico para que le marquen a la línea de ayuda herbolaria. 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. A 6.30 de la tarde. De lunes a sábado. Tienda en Tlalnepantla, Estado de México. Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla. Calle Saguatlar, número 224. Nuestro primer piso, Tlalnepantla, a media cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, una cuadra de Bodega Urrerá. Teléfono anotamos 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Ubical, Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la catedral y a 4 cuadras de 3, Suburbano, Estación Cuautitlán. Teléfono anotamos 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Bien, momento de hacer la fórmula, mientras que nos gane el tiempo. Entonces, vamos a describir signos y síntomas del padecimiento para que nos quede bastante claro, ¿no? Es para la anorexia, que es miedo al aumento de peso o miedo a la obesidad. Una percepción distorsionada del cuerpo, de su peso y sus proporciones. Estreñimiento, padece mucho estreñimiento la persona. Ya ven que toma poca agua, no le gusta tomar agua. Amenorrea, o sea que no tiene menstruación. Dolor abdominal, vómitos, etc. Una preocupación excesiva por la composición calórica de los alimentos. Se la pasa revisando, haciendo cuentas. Que no se pase la cantidad de calidades que ingiere. Bueno, sí, hasta la obsesión, ¿no? Una constante sensación de frío. Una obsesión por su imagen, por la báscula también, por los estudios, por el deporte. Hay hiperactividad, irritabilidad, depresión y trastornos emocionales o de la personalidad. Hay una alteración de la sensación de saciedad y plenitud antes de las comidas. Ya no tiene hambre. Náuseas, hinchazor, incluso ausencia de sensaciones. Ya no percibe nada. Bien, entonces vamos a elaborar nuestra formulación de plantas. Majagua, lentejilla, rosa de castilla, cedrón, verbena, palo mulato. Nuevamente, majagua, lentejilla, rosa de castilla, cedrón, verbena, palo mulato. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y se toma como agua de uso. Cápsulas. Anotamos las cápsulas. Raíz de indio. Carnitina. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Prolina con coral. Otra vez. Raíz de indio. Carnitina. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Prolina con coral. Y una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento. El suplemento adicional, suplemento del día, es el elixir que contiene noni hawaiano. Noni hawaiano. Clave 1809. No se lo olvide. 1809. Y se va a tomar un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día. Un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Esa es la fórmula. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los nuevos telefónicos. Ya los dimos. Bueno, entonces ahora vamos a buscar, pues, cómo atender a las personas que nos están llamando telefónicas, llamadas telefónicas. Que hay que hacerle sus fórmulas. Con muchísimo gusto vamos a iniciar. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Abelina García. Abelina, tus órdenes. Adelante, te escucho. Este, mire, doctor, a mí me dio ciática. Sí. Y de esa ciática se me quedó, me afectó mucho las fibras nerviosas de la espalda. Sí. Entonces, este, ahora se me quedó abajo del hombro derecho, se me quedó una bolita. Tengo una bolita. Y este, y me afecta el busto derecho. Sí. Tengo inflamación en el busto derecho. Sí. Y también, perdón. ¿Qué más? Este, tengo mucha acidez. Y hay también de la misma ciática, este, me dan punzadas en los ojos. Sí. Tengo mucha acidez y mucha inflamación en el estómago. ¿Qué más? Tengo presión alta. Sí. Me enfermo mucho de las anginas. Siempre estoy enferma casi de las anginas. Sí. Tengo colitis. Colitis, sí. ¿Qué más? Y este, a veces me duelen los riñones. ¿Qué más? Y tengo, este, mala circulación. ¿Qué otra cosa? Este, creo que nada más, doctor. Bueno, ¿qué edad tienes? 62 años. ¿Cuánto pesas? Peso 60 kilos. Sí, ¿y tu estatura? Me mido 1.55. 1.55. Sí. Bueno, hagamos la fórmula entonces. Bien, entonces vamos a ocupar te zapoteco. Vamos anotando, te zapoteco. Utilizamos azafrán raíz, cardamomo, alcacil también. Utilizamos palo santo y también te pame. Fue lo siguiente tu fórmula. Te zapoteco, azafrán raíz, cardamomo, alcacil, palo santo, te pame. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopero para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos entonces ahora son los siguientes. Utilizamos arcilla gris, glutamina con coral japonés. Utilizamos también arándano azul, romasa con vitamina B9. Por lo siguiente, arcilla gris, glutamina con coral japonés, arándano azul, romasa con vitamina B9. Bien, de estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Una de cada uno antes de cada alimento. Me de gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Buenos días. Con la señora María Rafaela Ova y Rodríguez. Bien, adelante, te escucho. Mire, yo llamaba porque tengo problemas de mala circulación. Sí. Y me siento muy cansada, hay días que me siento muy cansada y ¿qué más? Tengo gastritis y tengo dolores de cabeza. No sé si es que tengo 56 años y todavía estoy arreglando, pero este año como que ya he arreglado cada tres meses. No sé si ya se me retire, o sea normal o no sea normal. Se va retirando, no te preocupes. ¿Qué otra cosa? Ajá, y este, por eso llamaba para si me podía dar algo. Lo más, lo más que me siento, lo, digo, la circulación no la tengo muy aguda, pero sí tengo mala circulación. Sí. Y lo que me preocupa también es que pues que siempre me siento bien cansada, no sé si sea la menopausia o no sé. Vamos a fortalecerte, no te mortifiques. ¿Cuántos kilos pesas? 92. 92. Ajá. ¿La estatura? 1.55. 1.55, bueno. Sí. Con esos datos ya podemos hacer la fórmula bastante bien, no te preocupes, vas a fortalecerte. Bueno, pues sí, también tenemos que agregar aquí en la fórmula el sobrepeso. Entonces agregamos ya nuestra fórmula con bretónica, caña fístula también, también la de San Luis, chivo o pez, 5 llagas, también agregamos hinojo. Bueno, fue lo siguiente, bretónica, caña fístula, también la de San Luis, chivo o pez, 5 llagas, hinojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Ahora las cápsulas, cetonas de frambuesa con vitamina B3, mango africano, cápsulas de nopal, resistina de soya y picolinato, por lo siguiente, cetonas de frambuesa con vitamina B3, mango africano, cápsulas de nopal, resistina de soya y picolinato, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me de gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, adelante, te escucho, ¿quién habla? Sí, señor, doctor Rodrigo Madragado, yo soy cliente de usted desde hace muchos años. Sí, ¿cómo te llamas? Marcando para ver si me da mi fórmula, porque está bien. Sí, te la doy, ¿cómo te llamas? Doctor. ¿Cómo te llamas primero, para registrarte? Mi nombre, me llamo Rey Soto Troncoso, doctor Rodrigo. Bueno, ahora sí, dime, ¿qué tienes? Es que sufro de la esquizofrenia durante años y eso me está dañando mucho, tanto en la cabeza, ya no escucho bien los oídos, todo me está afectando la memoria, siempre me siento muy mal, muy mareado, y luego a veces ya no tengo la noción de calcular el tiempo de todo, por ejemplo, para desayunar, comer o cenar, muchas de las veces no me dan nada de hambre en todo el día y hasta la noche me va dando algo de... Sí, comprendo. Bueno, con eso tengo, no te preocupes, te voy a dar tu fórmula y te vas a sentir bastante bien. También, anotamos, vas a anotar la fórmula. Utilizamos ginseng del sur, rosa de china, crisantelo, espino albar, flor cónica y utilizamos también tajibo. Ginseng del sur, rosa de china, crisantelo, espino albar, flor cónica, tajibo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se va a tomar antes de cada alimento. Suplementos, utilizamos ilama con vitamina B1, ilama roja, proteasa con multivitamínico, también lo agregamos, sábila y olivo también, ácido aspartico con vitamina B5, también lo agregamos. Bueno, fue ilama roja con vitamina B1, proteasa con multivitamínico, sábila y olivo y ácido aspartico con vitamina B5, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Antoine Design Exupery. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.